Una vez que se realiza todo el proceso productivo de la pieza, llega a este lugar, que es el área de terminación. Cuando entra la pieza se realiza el granallado y luego el rebabado para finalizar el acabado final en donde se pinta la pieza y ya está lista para comercializarla y formar parte de la maquinaria agrícola de la industria automotriz. Esta empresa que hoy está cumpliendo su 70 aniversario tiene garantizada la continuidad porque la tercera generación, las hijas de Norberto Gatti, Natalia, Antonella y Florencia están comprometidas en la continuidad de esta empresa familiar. A continuación compartimos su testimonio. Para nosotros es un orgullo formar parte del equipo de la tercera generación cuyo capital fundamental son los recursos humanos que posee esta empresa al cual nos debemos, valoramos y respetamos por el enorme esfuerzo que ellos realizan a diario para hacer que esta empresa sea líder en el mercado, en nuestro rubro. La verdad para nosotros es no solamente un privilegio formar parte de una empresa así sino es una gran responsabilidad para nosotros poder llevar adelante esto, poder seguir transformando esta empresa y poder seguir posicionándonos como estamos hoy en el mercado. Pero estamos seguros de que vamos a poder hacerlo o al menos vamos a trabajar muchísimo para poder hacerlo porque contamos con un equipo de profesionales que nos ayudan día a día muchísimo con un capital humano también que nos ayuda muchísimo y que gracias a ellos día a día Fundición Gatti puede abrir sus puertas y estar sacando todos sus camiones a las diferentes partes del país. Es por eso que estamos acudiendo a ferias internacionales para tratar de adquirir las nuevas innovaciones tecnológicas que están relacionadas con nuestro rubro como lo venimos haciendo desde hace 70 años. Es muy bueno trabajar en familia a pesar de que a veces al momento de tomar decisiones no estamos todos de acuerdo en diferentes cuestiones pero al momento de decidir siempre priorizamos el bien de la empresa y lo que más le conviene a la empresa en su momento. A mi madre Graciela la recuerdo siempre al lado de mi padre dándole consejos, impulsándolo para seguir adelante, para que no caiga porque tuvo épocas muy difíciles y ella fue el gran sostén de mi papá. En el año 2016 la familia de Norberto Gatti adquirió el 100% de las acciones de Fundición Gatti así que tenemos un desafío muy fuerte en esta tercera generación y esperemos por las venideras también. Somos conscientes que vivimos en un mundo, inmersos en un mundo que ha sufrido y sufre con tantos cambios y fluctuaciones pero sabemos que si trabajamos fuerte, con mucha responsabilidad, trabajando en equipo, mejorando nuestros procesos y buscando siempre la mejora continua, vamos a seguir siendo esa empresa prestigiosa que hace 70 años soñó mi abuelo con sus hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!